Hoy vamos a hablar de Regina Blandón, hoy gané ese tuit que si era falso, que si no era falso, que si sí, que si no, y ella respondió rápido y fuerte, bueno no tan fuerte, pero en sus redes sociales, y eso el día de hoy. Y vamos a tener quienes tienen las mentiras, Sergio Mayer en gran y franca ventaja, casi, con el lleno de palacio, no, bueno, se las conté, se las conté. Eduardo Yañez haciendo cátedra y gala de caballerosidad, verdaderamente un verdadero Lord Inglés. Eduardo Yañez Estamos ya, este, ya, un día de solecito, no nos cae nada mal, pero bienvenido a Luis Magaña. Hola, ¿cómo están Claudita? Mi queridísima y bien ponderada Lupita, me da muchísimo gusto que nos acompañe toda la gente que está por ahí. Oigan, no nos abandonen, por favor, suscríbase, denle like, palomita, lo que se les ocurra, es más, campanita, para que les avisen que ya llegamos. Muchas gracias por estar ahí. Hola a todos, Lupita, Luis, producción, la gente que nos ve, que nos comenta cosas tan padrísimas en el chat. Sí, de verdad que es una comunidad bellísima, yo les agradezco muchísimo que estén ahí los jueves, los lunes y jueves a las 8.30 de la noche, el chat en vivo para platicar, está Pancha López como una gran anfitriona, invitándolos a todos a suscribirse. Suscríbanse, suscríbanse, por favor, como dice Luis, y gracias por estar aquí, a todos, a Licea, a Daniel, a todos. Gran elemento la Pancha, gran elemento. Así es, Pancha de Poncho. Oye, y este, vamos a empezar el día de hoy, porque bueno, murió el día de ayer, anunciaron que la muerte de José Manuel Zamacona, de los Yonix, líder de los Yonix. A mí en un grupo que me gustaba desde hace mucho tiempo, esa música siempre me ha gustado. Él tenía una canción, cantaba una canción, pero te vas a arrepentir, que es precisamente Marco Antonio Solís. Fíjate qué casualidad, no, no, qué casualidad, pero claro, trabajaron juntos, yo no sé si quedó pendiente de algún trabajo, pero sí eran muy amigos. Y bueno, sí hice la, yo conocía, yo no lo conocía, pero un día viajé a Tijuana para ir al Valle de Guadalupe, y en el mismo avión venían los Yonix. Y cuando bajé, dije, bueno, José Manuel Zamacona, y a mí le acerqué, un hombre muy amable, muy gentil, se tomó una foto conmigo que no encuentro. Este cambio de teléfono, ya ves que se borran luego las fotos. Sí, caray, sí. Pero bueno, perdí esa foto, la debo encontrar en algún lado, pero un hombre muy amable, muy gentil, uno de los grandes románticos de la música, ¿no? De la música de grupo, de la música de banda, y pues triste noticia, después de haber tenido COVID, él ya estaba vacunado, le da COVID, que eso no es raro, porque eso nos han dicho, que aún estando vacunado nos puede dar COVID, pero él baja un poquito la guardia porque asiste a eventos masivos sin cubrebocas y demás, se complica su enfermedad. Bueno, no, la verdad es que COVID lo superó, y luego fueron las secuencias, las secuelas del COVID fueron lo que le causó problemas. En el pulmón izquierdo que se le colapsó completamente. Y que según me dicen, ya tenía un poco de antecedente de problemas respiratorios, que fueron además consecuencia de una caída. O sea, había tenido perforado un pulmón, y resulta que esto le causó secuelas a largo plazo que con el COVID se agravaron. Entonces, la primera ocasión que le detectaron el problema, no tuvieron la precaución correcta, y bueno, pues ahora que le dio este COVID ya vacunado y todo, pues fue una combinación, porque además era una persona con hipertensión, con diabetes. Pero un joven, oye, pero muy joven, porque... 69 años tenía. Muy joven. Y talentosísimo, cara, y una persona muy cálida, muy amable, a mí me tocó en varias ocasiones estar conviviendo con él y con sus hijos, que por cierto son personas muy amables también. Y este, y en su estudio, siempre muy cálidos, te recibían con carne asada, y este... Fíjate, qué amables. O sea, súper, súper, súper joviales, y este... Y José Manuel, muy divertido. Era el típico que sacaba la guitarra y empezaba a cambiarle la letra a las canciones para reírse. O sea, un tipo muy jocoso, muy amable, así que seguramente debe estar siendo muy bienvenido. Claro. A donde esté. Así que en paz descanse, José Manuel. Pues sí, una pérdida para la música mexicana. Pero bueno, oye, y pasando a otro tema, resulta que el viernes empiezo a leer yo en Twitter que un comunicado de José López Velarde, es que estoy buscando el... Aquí lo tengo, el comunicado. Pero bueno, un comunicado en el que... No se los voy a leer para que no se aburran. Pero bueno, no es que esté aburrido el comunicado, pero pues ni modo que nos aventemos aquí toda la amistad. Pero en pocas palabras lo que él acusa es que... Morris Gilbert se quiere apoderar de sus derechos, que a él sus abogados le avisan que alguien metió una solicitud de registro del nombre, de tres nombres que son mentiras en musical y otros dos, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que él dice, se ha acabado nuestra relación laboral, después da una conferencia de prensa a Morris Gilbert y dice que lo único que él quería era hacer el bien a la obra y que él es un hombre muy respetable y que en realidad la que habla de temas legales es su abogada y él dice que todo lo hizo de buena fe. Y después José también vuelve a hacer una conferencia de prensa y dice todo esto online. Y dice, oigan, pues la verdad, lo que hizo Morris, dice hay unas tres... Hay una cláusula en el contrato que dice que si tú incumples, pues se rescinde el contrato. Entonces él tres veces le dije, no cumplió, se acabó el contrato, trató de registrar. Total, que dime si direte, si el fin de semana y tú dijiste y tú no, y tal, para que el último minuto de domingo creo que se pusieron de acuerdo. O sea, que era como pura llamarada de petate. A ver, Luis, ¿cómo estuvo la reconciliación? Es que hasta donde... Bueno, a mí me la chismearon la gente que trabaja en la obra, que por supuesto están de fiesta, amiga, sé de decirles, y a toda la gente que nos escuchan, porque, pues, o sea, ellos más allá de la pandemia tenían una gira prevista, tenían un disco de aniversario, iban a comenzar las pláticas ya para hacer la película, porque van a hacer una película sobre mentiras, que es como un documental dramatizado. Y bueno, las cosas empezaron a ponerse muy emocionalmente felices, porque llegaron a un acuerdo Morris y el señor Velarde. El pleito estaba casado, pero era ya bastante de tintes personales, ¿no? O sea, ya era así de, a ver, tú no me dijiste, y se supone que tú eres mi amigo, y entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que? Entonces ya te enojaste, y cuando se estaba acabando el contrato, decides rescindirlo sin avisarme con tiempo, cuando yo, tú y mis amistades, y ya sabes. Entonces, el pleito se puso muy ríspido, por llamarlo en algunos términos, ¿no? Dejaron de hablarse un ratote, y la pandemia hizo que esto se enfriara, porque esto sucedió un poco antes de la pandemia. Ah, ok. Y entonces, este, cuando pasan los días, pues nada tontos los dos, dicen, ah, caray, ya se pueden abrir los teatros, pues como que ya va siendo tiempo de reconciliarnos. Este, Morris busca a Velarde, este, Velarde le dice, no, ahora tienes que hablar con mi abogada. Y la abogada y Morris, este, deciden que hablen también con la abogada de Morris, y entre los abogados sí llegan a buenos términos. O sea, deciden rearmar el contrato, porque también lo que Velarde no está diciendo en su comunicado, es que también había una renovación de términos financieros de las ganancias de la obra. Porque obviamente, pues al ser una obra tan exitosa, pues cuando la firmaron, no sabían que iba a hacerlo, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado. Entonces, rearman todo el esquema, se entera la compañía, empiezan a cantar Eureka en redes sociales, y este, y en el último momento, Morris y Velarde van a una comida instigada por parte de su equipo y de sus abogados para condescender, ¿no? Así de, bueno, pues a lo mejor ya no vamos a volver a ser amiguis, pero vamos a trabajar juntos. Entonces, tratemos de llevar la chida. Y entonces, este, firman la pipa de la paz y en ese momento también, este, reafirman la reapertura de la temporada y es así como deciden hacer una conferencia de prensa en Ocesa para dejar las cosas perfectamente claras y que aquí nadie perdió ni ganó, ¿no? O sea, que quedamos todos contentos porque, pues, a fin de cuentas, creo que el gran festejo, pues es que están salvando un producto rentable del que dependen un montón de familias y que ha sido muy exitoso. Y que aparte generaron un interés y una atención increíble, no nos hagamos, les sirvió muchísimo porque siempre, bueno, nunca es suficiente, siempre es importante el ruido y todo ese rollo. Me encantó toda tu crónica, Luis Iño, y yo le agregaría nada más otra vez a esta situación que vemos en los medios del espectáculo, La Rosa de Guadalupe, el airecito en esa reunión en donde ya dijeron tú y yo somos uno mismo y ya estuvo padrísimo. Y para que aprendamos, porque tomamos partido, a veces tomamos partido cuando truena una pareja en el ramo, en la parte sentimental. También en este tipo de cosas se pelean, uno toma partido y luego sale peor que cualquiera. Aquí levantar un polvito, como tú dices, Claudia, levantar un polvo y demás para que la gente diga no hay que ir a ver, que está bien, porque es una obra muy divertida, a mí me gusta muchísimo, hay gente que la ha ido a ver decenas de veces y está bien, no lo digo que no esté bien, pero está bien que llamen la atención de alguna manera porque no a todas las obras les ha ido bien, no a todas las obras les ha ido bien. Eso hay que recordar. Exactamente, pero bueno, qué bueno, qué listos, qué ingeniosos, qué inteligentes, bravo, bravo. Eduardo España, precisamente vamos a hablar como, como me encanta Germán, el portero de vecinos que me parece una gran serie, está por supuesto inspirada en la serie de Aquí no hay quien viva, española, pero en México la hace muy bien, está muy bien hecha, muy divertida, por algo ha durado tantos años, tantas temporadas, y el personaje de Germán a mí me divierte mucho, así como hiciste esto. Entonces, platicamos el jueves acerca de Lalo España, que había puesto un video donde decía que se arrepentía muchísimo de haber votado por Andrés Manuel Sobrador, que él tenía derecho a decir que tiene toda la razón, tiene derecho a decir estoy tan contento de haber votado con él como para decir estoy en descontento, todo el mundo tiene derecho a decir lo que se le da la gana, pero a él, la gente se le empieza a echar encima, y hay gente que lo apoya, hay gente que todo, y él, yo creo que Lalo cae un poquito en la trampa de contestarles a estos bots, bueno, a estos trolls detractores y demás, pero todo esto sube de tono y empieza a recibir amenazas y amenazas graves, yo por lo menos leí hoy dos en la mañana, terribles, o sea, ya muy personales, tú también leíste Luis. Sí, claro, aparte me parece muy violento porque se supone que vivimos en un país donde la libertad de expresión es una de las garantías individuales que más se respetan, ¿no? O sea, y se supone que también es una de las premisas importantes del gobierno que en este momento está al mando, entonces me parece muy fuerte que la gente tome partido de manera particular para escribir en redes sociales amenazas tan fuertes como te vamos a poner en toda tu 4T, este, cuando despiertes ya no vas a poder respirar porque vas a estar ahogándote, o sea, ¿me entiendes? Me parece un ingenio bastante estúpido fuera de tono y muy violento porque, o sea, el hecho de que yo pueda o no pensar igual que otra persona no me hace ni mejor ni peor ni sujeto de sus amenazas, su odio o repudio intelectual, o sea, les guste o no, España expresó lo que opinaba y muy en el secreto mucha gente estamos de acuerdo con él. Claro. Y mira, por eso no estar de acuerdo, el tema es que tienes que respetar, o sea, mientras digo, o sea, Lalo no es que diga, o sea, que exprese su opinión y vaya y te golpee para que pienses como él, yo pienso lo que se me da la gana y se acabó y los demás que piensen lo que quieran. Pero para mí es infinitamente más valioso y lo voy a seguir diciendo siempre, que expreses lo que sientes a que te quedes callado porque hay mucha gente que para mí, y para mi gusto, porque además es su derecho, empezando por ahí, porque hay su derecho de expresar lo que quiera con respecto a un gobierno en el cual confió y después se sintió decepcionado y si no lo quiere cantar nada más en el baño, sino lo quiere cantar a voz en cuello, tiene todo el derecho y todo el derecho lo tendrían otros que se quedan calladitos, que aplauden así y que se quedan callados y que sus voces para mí serían importantes, tan importantes como la de Lalo, España. Por eso le aplaudo a Lalo, España. Aparte, sinceramente, o sea, hay que aplaudirle también que es de los pocos artistas y yo sé que voy a ser muy vapuleado por lo que voy a decir, que sí terminaron la primaria completa y se les nota cuando escribe. O sea, porque hay gente de verdad que les deberían retirar los celulares hasta que aprendan gramática 2 y terminen sexto de primaria, no sé, algo que les ayude a culminar su formación, ¿no? Porque, o sea, no saben escribir y Lalo lo hizo muy bien, no solo está muy bien escrito, sino que además está muy bien argumentado, es un tipo inteligente, se nota que lee, o sea, que está informado. Entonces, eso es doblemente agradecimiento. Claro, por supuesto. A mí se me hace que ya deberíamos bajar, lo hemos platicado aquí muchísimas veces, esta incitación al odio, esto, estar insultando, amenazando a quien piensa diferente en cualquier tema, no nada más en el tema político, en cualquier tema. Es absurdo, ya es como una encivilización terrible, terrible. Ay, es que la pandemia no me sacó. Siente que ni siquiera creo que sea la pandemia, Clau, yo creo que cuando empezó Twitter, y eso yo, ahorita lo venía razonando, porque tuve que salir en la mañana, y lo venía pensando en el coche, cuando empezó Twitter, o sea, yo llegué a Twitter hace muchos años y llegabas a platicar cosas, a hacer karaoke, a cantar, a platicar, pues sí, de repente poníamos algunos tweets medio aciditos, una crítica, pero crítica al trabajo, crítica a la telenovela, crítica, pero no había, y de repente empiezan a surgir respuestas de odio y de odio y empiezas a decir a mucha gente que guarda dentro de ellos un gran odio, una gran frustración, un gran rencor, de todo tipo, y eso lo desconocíamos, y entonces, yo creo que ya es algo que brinca en redes y antes de la pandemia, pero qué bueno que por lo menos ya sabemos que existe, porque antes andábamos por la calle felices y la gente odiaba igual. Pero antes de la pandemia yo digo, Lupis, pues estaba, estaba, me voy, voy a, voy a hacerlo en plural, para que no, no hacer sentir mal a otros, a terceros. Antes de la pandemia estábamos más ocupados, Lupis, y cuando vino la pandemia, es estar, acuérdate que en algunos programas llegamos a comentar que hay que tener horas en las que te sales de Twitter o te sales de cualquier red porque lo que necesitas es aire, porque tú te metes y ves que hay personas que no se desenchufan en ningún maldito momento y están, y están, y están, y están. Entonces, yo creo que la pandemia es lo que trajo, aparte de que ya, de por sí ya, es el tiempo, Lupis, para vomitar el odio, el coraje, el resentimiento, etcétera, todo lo que vemos en las redes. Sí, es totalmente cierto. Y lo que pasa es que también yo creo que las redes han sido en un, en un cristal que transparenta todas tus limitaciones y todos tus alcances, ¿no? Así como tus excesos y tus metas. Entonces, lo que eres y lo que no eres realmente lo traduces en algunos caracteres, en redes sociales, en imágenes y eso, y eso es fuerte porque a veces, pues, no, no todos estamos listos para reconocernos con lo que hay y con lo que no hay. O sea, digo, y lo está diciendo el más imperfecto de los imperfectos. Yo la he cagado y me he disculpado y así mismo a veces digo, híjole, eso no era buena idea. Pero, pero a veces cuando ya le apretaste el botoncito, se fue. Mira, yo todavía no la he cagado. Sí, todavía no. Pero cuando la cague voy a hacer lo que haces tú mismo. Me dio pena. Con toda humildad y como dice Lupita, con toda paz. Con toda paz. Con toda paz. Oye, fíjate que ahorita, sí les voy a hacer un paréntesis breve, brevísimo. Ahorita que tosí, no me empiecen a escribir de que, ay, qué asco. Ni modo, tengo una alergia y apenas estoy saliendo de la alergia. Tosí, ya no me puedo ahogar aquí. Ni modo. Les molesta cuando tosemos, pues ni modo. Algún día hay que toser y estás a estornudar. No, y te digo algo, yo comparto tu alergia, así que entiendo muy bien. A mí de repente me empieza una estornudadera que no me puedo detener porque a veces se me olvida tomarme la medicina a tiempo. No tome medicina. Oiga, tranquila que toses, soy yo. Así que te callas, te aguantas, la tos, Lupita, o te paras, y vas al baño porque aquí a la única que pueden criticar por la pinche tos de fumadora, de que ya me estoy muriendo, de que casi, casi me dan los ansiosos, es a mí. Ya está. Oye, y estábamos hablando de las impertinencias en redes, el desahogo de las frustraciones, del enojo, de, bueno, estábamos a bien. Entonces, Eduardo Yañez no abofeteó a nadie. No, no, no. Nadie lo va a demandar. A mí no me cae tan mal, la verdad, me cae hasta eso bien, pero pues, ¿qué puso, ¿qué puso Luis? Ay, Jesús bendito. Bueno, pues a reserva de que nuestros compañeros de la producción lo coloquen en pantalla, seguramente, y usted lo pueda leer con nosotros. Este, dice Eduardo Yañez en un comentario que posteó en Instagram el sábado por la noche, muy noche, o sea, ya madrugada, para ser precisos, mañana del domingo, este, mujer que hace brujerías para amarrar a un hombre es porque el culo no le sirve. Se tenía que decir y se dijo, obvio, lo estoy leyendo con la entonación y las comas que debería llevar y no tiene, pero, o sea, qué violento. A ver, di los sin comas, Luis señor, di los sin comas para que yo lo entienda. ¡Qué horror! O sea, es una cosa, no sé, yo preferiría que hablaran primero las mujeres porque, porque sí, me parece muy misógino, muy desagradable, muy machista. Me parece un desconocimiento brutal de sexología, de sexualidad, porque precisamente la parte femenina que funciona, que está mencionando él, pues sí está un poquito equivocado. O sea, sí, por favor, de veras encuesta a algunas mujeres, o sea, no lo voy a decir porque es, nuevamente eso es, escatológico, vulgar, y nos meteremos en unos temas que no corresponden, pero precisamente, Eduardo, de veras desconoces muchísimo la sensibilidad femenina, estudiale mejor, es muy estúpido y además muy ofensivo y ya. Sí, a mí me parece muy ofensivo un despropósito total de Eduardo Yáñez que ya venía hablando de sus overoles, que de hecho lo íbamos a invitar a hablar de sus overoles, pero yo dije, pues hablar de overoles, pues, me da flojera hablar de overoles, la neta, ¿no? Pero este... Ella se murió, ¿no? No, fíjate que estaba ya en el plan tranquilo, como dice Lupita, con toda paz, con su negocio de overoles, ¿no? Y a mí me pareció que se había ido al extremo, ¿no? Porque, imagínate, ¿no? De las cosas que venía haciendo a salir con su overoles y decir, pues, que vende overoles y todo ese rollo, pues, tan padre, pero yo siempre lo sentí como que se había ido al extremo, ¿no? Pero no, ya volvió a su esencia, ya volvió a su esencia con lo que acaba de decir, que te digo que es un despropósito que me parece bajísimo viniendo de un... Bueno, no lo puedo imaginar viniendo de otra persona, pero viniendo de un hombre, pues, evidentemente muestra lo que puede pensar una mujer o puede sentir o ha sentido acerca de las mujeres, ¿no? Además, Clau y Luis, fíjense que ya, ya esto ya es un, ya es un programa lleno de secciones, parecemos, olvídate, como va... ¡Oye, sí! Esta sección nueva, esta sección nueva que estamos inaugurando el día de hoy, no todas las secciones pueden estar todos los días, pero esta sección nueva la vamos, estamos inaugurando en este instante y se llama La cabra siempre tira pa'l monte. Y entonces, ya se ha vuelto bueno, ya se había reconciliado, ya había dicho que eran las malas interpretaciones, pero al final, La cabra tira al monte. La cabra tira, está buenísimo. Aparte, todo el contexto está equivocado, ¿no? O sea, evidentemente, cualquier falta de respeto, o sea, ya sea al sexo opuesto o al mismo sexo, es violenta. Pero, o sea, si tomamos en cuenta el contexto de que, a ver, mi compadre, está tuiteándolo a las 12 y cachito de la mañana. De entrada, a esa hora, ¿quién trae, no sé, qué encima, como paventar un tuit de ese nivel? Dos, ¿qué tipo de personas, o sea, de sexo femenino son las que tiene cerca? ¿Qué es su vivencia personal? ¿Qué tristeza? Tres, ¿en qué punto alguien que te está viendo que estás dañado no te quede el celular antes de que cometas una pendejadota de ese tamaño? O sea, de brothers, de brothers, si andas en la peda, o sea, yo, se los voy a confesar, aunque no debería hacerlo, pero hacemos tertulias de dominó en casa de unos cuates, ¿no? Que son famosos casi todos. Y este, la primera regla es que solamente el primer partido se juega con el celular en la mano. Hay una cajita y todo el mundo lo va a depositar ahí. Así, quien se vaya empedando perdió el derecho a tuitear porque su teléfono está guardado, es una caja y apagado porque la verdad es que ahí en esa reunión ya surgieron dos o tres mensajes de IG y de Twitter que han sido muy lamentables. Entonces, decidimos hacer operación cajita. Hágansele, Eduardito, quítenselo. ¡No! 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 Oye, yo quería, yo quería nada más profundizar en esto, ¿no? Pues, te da la idea haciéndolo como lo hizo en el contexto en que lo estás platicando, bueno, se está platicando lo que ocurre con Eduardo, que estaba dormido, se le cayó este, no sé, algo abajo de la cama, se agachó, vio un trabajo de mujería y entonces dijo, ahorita le pego a la fulana que estuvo conmigo. Ahora, yo ya tengo curiosidad de cuál fue la última fulana que estuvo en su cama. Pero es que lo que hacía. Oye, ya ni siquiera me da, o sea, la verdad es que insisto, eh, insisto, dicho de la forma más fina posible. Mira, Eduardo, si con eso querías insultar a las mujeres, por ahí no es. No, no, no. Sí, exacto, ese no es el lugar. Ahora, digo, no, me refiero por ese camino de insultos. Y yo sé. Anda, híjole, no sabes todo lo que yo he aprendido contigo y con Boris de, ¿se acuerdan que se burlaban de mí porque decían cosas que yo no entendía? Ahora entiendo todo. Cuando dijiste ese por ahí no va, es el menos por ahí, Eduardo, es el menos por ahí. Luis, ni siquiera tendrías que preguntarte a qué fulana tuvo en su cama. Por supuesto, porque fisiológicamente cualquier mujer entendería que por ahí no es. Pero bueno, a lo que voy es que, o sea, además yo creo que lo de la caída, Claudita, a lo mejor sí pasó, pero cuando era chiquito se le cayó de la cama a su mamá y de cabeza, cabrón. Qué barbaridad. Ay, Eduardo, yo te estimo. Evitemos bofetadas y pasemos al siguiente tema. Pues resulta que salió un tuit de Regina Blandón que yo nomás lo vi en screenshot, en foto de cámara de teléfono, perdón, foto de teléfono, en donde decía que la gente se preocupaba más por los niños con cáncer que por los niños trans. Más o menos eso decía. Entonces, yo vieron a Regina hablando en una serie de insultos, descalificaciones y demás. Al día siguiente o en la noche de ese día, ella aparece en un video de Instagram diciendo, ah, no, en la mañana, porque dijo, es muy temprano en la mañana, a las nueve de la mañana, desperté con 700 o no sé cuántos insultos y entonces tengo que aclarar. No, sin voltear a la cámara de una manera sumamente displicente, porque, o sea, lo estoy diciendo como es, de una manera sumamente displicente como referir, o sea, como si quien fuera a ver ese video fuera estúpido, pero bueno, esa es su actitud. Y entonces ella dice que eso es un tweet falso, lo cual es muy posible, eso es absolutamente posible que alguien haga un tweet falso, eso es, yo ahí sí le doy, estoy tratando de ser lo más objetiva que puedo, ella sí se defiende y dice, yo nunca escribí, eso no me atrevería, estoy comprometida, jamás me atrevería, diría eso, quién lo hizo y demás y en fin. Entonces, hay una lluvia de apoyo de famosos y no famosos apoyando a Regina Blandón, metiendo las manos al fuego por ella, lo cual es muy atrevido porque, pues también yo creo que nadie puede meter las manos al fuego más que por uno mismo y ya, y eso, imagínate Eduardo, si él anda poniendo esas cosas, yo ni por mí las metía, pero el caso es que, pues unas muestras de apoyo, yo no sé si el tweet era cierto o falso, sí puedo creer que era falso, también, también puedo creer que era cierto, pero existe una función en Twitter que dice tweet stamp, cuando tú ves un tweet en vez de hacer un screenshot para que ese tweet se guarde y quien sea que lo haya escrito no se pierda, Twitter lo archiva, entonces ya no hay manera de que el famoso o no famoso o ciudadano común o no común diga, me hackeo, no, o diga, perdón, o que diga que es un tweet falso, no, si de veras alguien quería demostrar que Regina Blandón escribió ese tweet, podría haber hecho un tweet stamp y entonces no habría habido duda que Regina lo escribió, por eso dudo que sea real el tweet, si me explico. Sí, porque se hubiera podido probar lo contrario. Porque si quien la está acusando hubiera hecho un tweet stamp que eso sea así inmediatamente, o sea, tweet stamp lo mandas y ya y se guardan, si no lo hizo quien la está acusando pues entonces o no sabes de Twitter o efectivamente es un tweet falso. Pero yo creo que ese es el peligro que corremos porque ahora se puede falsear un video, una foto, una conversación, el audio, este acuérdense de repente mi voz se oye más lenta que otras, ¿ustedes cómo lo ven? Ah, yo creo que todos podemos ser víctimas de algo de ese calibre. Estoy de acuerdo contigo, Lupis, si ya de plano te vas a aventar un tirito con alguien pues hazlo bien para que te salga bien porque si va a haber la duda pues vas a dejar la duda y entonces pues de qué estamos hablando, ¿no? a mí me pareció la, yo me imagino que ha de haber recibido una cantidad de agresiones Regina para haber puesto el video que puso de tres partes, de tres partes, en donde verdaderamente se ve bueno, no lo voy a decir en francés porque si lo dijera en francés como ella, yo ya rebasaría completamente ya todo, 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 todo en cuestión de groserías y no es mi intención porque la que aquí habla francés y con una fluidez increíble es Regina Blandón y yo no voy a hacerle competencia. Entonces veía muy encabritada creo que los argumentos que dio para mí ¿sabes qué pasa Lupis? Que en esas defensas de algunos artistas o de algunas personalidades que hicieron de Regina, yo no la conozco personalmente ni he seguido realmente ni su vida personal ni lo que hace de sus actividades, pero era muy muy reiterativo la forma que ella siempre se ha planteado con respecto a los niños con cáncer, o sea una serie de cosas que están pasando en este país y que evidentemente daban como verdad el agravio que se había hecho con Regina a su persona porque era imposible de las gentes que la conocen pensar que ella lo hubiera hecho por lo que le conoce como yo no la conozco lo que dijiste del tuit es real te vas a chingarte alguien de neta púlete y hazlo bien porque si no pues no va a salir bien y este y pues yo lo dejo ahí porque yo no puedo ponerla como bien dices López es bien bien delicado poner la mano en el fuego por alguien porque el cariño que le tengas a una persona el que tú tengas mucho tiempo de conocer a una persona no puede llevarte a eso porque si hay una parte individual de uno que uno la tiene que mantener en ese sentido ¿me entiendes? o sea no es que no diga que no la defiendan y sobre todo la gente que la conoce ¿no? pero yo en mi caso por ejemplo igualito que tú yo no pondría la mano en el fuego porque no la podría poner pero por lo que dijeron todos y por como se plantearon todos creo que fue víctima de pues un atropello como ella lo pone ¿no? en el video como dirían los investigadores y el motivo exacto exacto o sea yo yo me yo me iría mucho por el por el por el contexto y el y el y el contenido del discurso o sea yo no puedo saber Regina y yo no somos amigos hemos coincidido si acaso dos o tres veces este me parece una chava inteligente pensante muy divertida pero lo que sí creo es que el el tweet que aparentemente dicen que fue falso y el contenido del IG que ella hizo en vivo este expresando su su sentir respecto a esta situación son contrastantes al 100% en el en el discurso o sea entonces eso le quita la posibilidad al tweet de poder ser al 100% real porque o sea una persona que habla como ella expresó las razones por las que considera que no podrían justificarse los contenidos de aquel tweet no dice y hace otra cosa o sea no escribe una pendejada de ese tamaño y después se desdice diciendo un discurso totalmente disparatado y polarizado al respecto o sea no puedes decir este una 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 estupidez insensata de ese tamaño y después decir un discurso tan coherente como el que dijo regina yo sí soy capaz de decir una estupidez y después armar de que se puede se puede decir estupidez podemos decir todo o sea a ver lo que pues que lo que sí que sí sí te creo que contrastan las dos cosas está muy contrastado sí o sea los seres humanos los seres humanos a veces somos no no me refiero a la enfermedad pero somos contrastantes pensamos una cosa nos desdecimos o como se diga pero a veces nos equivocamos es lo que yo quería decir es lo que yo quería tratar de decir al final o sea si sucedió o no sucedió en ese orden de ideas o sea que haya pasado una cosa y después la otra lo que sí creo es que entonces lo que sí pudo haber sucedido si es que hubiera pasado es que se súper arrepintió y dijo no 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 espérate qué cruda moral y se despertó y lo acomodó eso pudo haber sido también pero yo siento que para el francés que se aventó luego la gente dice ayer hablando con mi vecina y no se atrevía a decir la palabra mamar ¿me entiendes? entonces yo no le digo ¿sabes qué saca la nena? porque con tus este que ella medita y todo ya vi que estoy hablando de ti le digo di la palabra y vas a ver que la meditación sobra tú dila ok o sea de pronto decir la palabra yo siento yo la sentí enojada yo la sentí muy indignada y en todo el contexto sí me da esa idea sí me da la idea de lo que yo estoy comentando sobre Regina no la no la estoy defendiendo porque pues yo que ni la conozco ni nada pero claro muy bueno muy bueno su francés yo voy a seguir escuchando porque yo tengo mucho que aprender todavía de francés pues mira yo tengo que sea cierto o que sea falso nomás hay que poner las cosas sobre la mesa y la verdad la sabrá ella hay que celebrar y que celebre y agradezca que hay tanta gente que la quiere que seguramente es mucho más gente que la que le mandó mensajes de odio ahora no estaría de acuerdo en ese tweet pero pues habrá gente que le afecte de alguna manera que sea madre parienta o una persona trans que de verdad sienta que están más descuidados que no yo creo que las cosas sí son pues todo el mundo habla desde su trinchera y desde la situación en la que está viviendo en ese momento en fin total que se armó y pues ya salió y ojalá no haya sido cierto y si sí fue cierto pues no pasa nada ya pasó bueno ya lo trató de arreglar el francés igual ahora que que empilice el alemán y te va mejor igual varias traducciones varias traducciones a distintos lenguajes síguete te imaginas en alemán si el francés oye el francés es un idioma dulce ahora imagínate el alemán cabrón tu madre se vería súper ladrado ¿no? oigan y a propósito de no, no esto a propósito de nada no hay ninguna resulta que aparece un tuit en donde el padre de Daniela Berriel si ustedes se acuerdan Daniela Berriel puso una denuncia por violación en donde dice que uno la violó y otra persona fue cómplice y me parece que es la que salió de la novela Gonzalo y se fue a España ¿no? y entonces el padre en esta denuncia estaba apoyando este bienhechor de la nación este hombre este iluminado Sergio Mayer Sergio Mayer estaba en la causa ¿no? y entonces bueno pero resulta que el papá sale y dice Eduardo Ojeda la persona que violó a mi hija es nieta es nieto e hijo de una de las personas más importantes de una compañía de un grupo importantísimo que es el grupo Infra y por eso está suelto y por eso no si ustedes recuerdan efectivamente después hizo Daniela Berriel una conferencia de prensa en donde lloraba por la injusticia de que habían soltado a las personas que la habían agredido y demás sobre todo a esa persona no se ha pronunciado el gurú de la nación el máximo defensor de las buenas causas porque como no se ha como tampoco se ha manifestado en lo de Saúl Hernández este hombre que era senador o que era diputado no me acuerdo que ha estado abusando de un menor tampoco se ha mencionado tampoco en lo de Guerrero en fin pero aquí es que yo creo que tiene tantos casos ¿no? en nuestro nuestro gurú del país que en esta ocasión en esta ocasión se quedó de a siete cuando fue al programa de Gustavo Adolfo dijo bueno el caso de sí pero sí de Daniela Berriel en eso estamos ¿y qué pasó ahí? ¿y qué ha pasado ahí? ¿saben ustedes? o sea miren pongan el grillito porque así se quedaron Claudia y Luis no es que o sea yo me quedé en primer lugar en primer lugar o sea me parece que hay demasiados huecos en la estructura jurídica de nuestro país o sea yo creo que esa es una de las cosas que no ayuda a las víctimas que tienen algún problema porque o sea es increíble que a estas alturas del partido cuando cuando hay testimonios suficientes que llevaron ya a una persona a estar vinculado a proceso o sea de buenas a primeras con argumentos de faltan pruebas pero no se puede asegurar pero o sea eso faltaba desde el principio el desahogo de pruebas viene en ese proceso después de que te vinculan a proceso o sea las pruebas no llegan antes llegan en el proceso entonces es como muy extraño que aprovechando esos huequitos que tiene y recovecos la ley suelten a alguien con esos alardes de poder y la víctima quede totalmente al descubierto o sea yo no puedo saber porque es imposible ninguna de las personas que estamos en este momento en esta conversación y todas las personas que nos puedan estar viendo no podemos saber si pasó o no pasó o en qué términos pasó pero dudar de la víctima y dejar libre a la persona que podría estar vinculada a proceso por ser culpable no tiene explicación o sea el abogado de Daniela creo que está muy claro oye hablando de abogados aguas con quien contra yo he visto abogados muy brillantes muy muy este claros en el caso que están este defendiendo y otros que están totalmente perdidos entonces por favor este revisen a sus abogados yo haré lo mismo yo haré lo mismo oye pero entonces hay la prueba de que Gonzalo Peña ya declaró ante ante su abogado y ante un notario y eso sirve como prueba contundente porque es como testigo presencial porque ya le cambiaron y le modificaron su estado de de delito digamos ¿no? porque también lo tenían atorado ahí y ahora resulta por lo que escuché yo en una conversación con el papá de Daniela con Daniela y el propio abogado que se están cometiendo irregularidades dentro del proceso y que esta niña tiene las pruebas suficientes por la cuestión del ADN que también han tenido problemas en ese proceso han tenido problemas con lo del ADN y yo sí la verdad les voy a decir cuando hay gente con con mucho poder con mucho dinero si influyen y luego sobre todo si hay alguien tan conocido tan famoso tan entregado a las causas tan entregado a las causas como como un diputado que anda diputeando por ahí esa es la realidad entonces yo espero que se le vaya mejorando o que el abogado de Daniela que si lo veo muy muy firme es que es que hay que oír los abogados para darte cuenta si si creen en tu caso o no fíjate nada más porque hay abogados que dicen dos más dos son cuatro lo muevo por acá pero que les vales madres y te estás dando cuenta este abogado el de Daniela está perfectamente entregado sabe domina perfectamente bien el todo todo el caso de Daniela y yo solo espero que de veras porque imagínate que estaban pidiendo no es que yo ahí yo dije no 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 pidan por ahí ayuda que al nuevo gobierno de Guerrero necesitan de quién estamos hablando que está gobernando que va gobernando que está en el gobierno por favor de quién estamos hablando y quieren pedir ayuda a alguien que está señalado por lo mismo no por favor ahora yo ahora yo no sé pero a mí realmente cuando escuché la crónica de Lupita me quedé así con el grillito girando porque o sea lo primero que se me vino a la cabeza es bueno ok y ahora qué sigue ahora qué va a pasar o sea ya vimos que soltaron a la persona esta ya vimos que Gonzalo ya declaró ya Daniela ya dijo su parte ok y luego o sea cómo van a proceder las autoridades para resolver el rompecabezas porque tiene que haber una consecuencia o sea no nos vamos a poder quedar diciendo bueno ok pues ya nos enteramos todos cómo está el pedo no o sea tiene que pasar algo eso es lo que nadie está diciendo o sea qué sigue ahora qué va a pasar pues acuérdate Luis que en este país y yo supongo que en otros también no somos tampoco exclusivos pero en muchos países que sigue pues nada a veces no pasa nada es que no pasa nada aquí sabemos perfecto que no pasa nada o sea triste triste pero a veces a veces no así es a veces oye por cierto estábamos hablando de nuestro gurú de este hombre de este iluminado que tenemos en este país pero resulta que él fue y dijo en el programa de Gustavo que a él le dijo a Gustavo que yo estuve defendiendo a la violinista cuando la echaron ácido y yo fui el defensor de esa causa porque yo y la violinista y yo creo sí yo creo que se le habrá parecido hay unas arañitas que se llaman violinistas o no sé en qué estaba pero la mujer es saxofonista Marielena Ríos y entonces de Oaxaqueña que fue atacada con ácido por una expareja que andaba libre y demás y entonces ella pone en un tuit dijo a ver este hombre que fue a decir al programa de primera mano y se le echó encima a Gustavo y demás para empezar nomás fue hizo un circo con el procurador porque jamás intervino en mi caso nunca me ayudó no es cierto que trabajó conmigo no soy violinista soy saxofón o sea está tan enterado que no conoce ni siquiera ni siquiera conoce el instrumento que toca esta mujer Marielena pero seguramente nada más está ocupado en su órgano no sé si Sergio Mayer toca el órgano no me acuerdo pero bueno el caso es que el suyo seguro yo no soy usted la suya maja fíjate oye a ver aquí Sergio Mayer de veras está haciendo una competencia férrea fuerte tremenda a quienes quien en las mentiras el inquilino de las mañaneras la llevaba la delantera pero y qué curioso son de Morena los dos curiosamente son de Morena los dos y están en esa misma competencia no sé si es es buena que estén sean de Morena y estén en la misma competencia pero da igual eso quiere decir que hay que en este partido partidazo de veras que hay para dar y recibir y ofrecer y congelar y luego volver a repartirse a ver Sergio Mayer es un tremendo mentiroso porque no nada más se le dio mentir además sí cuando él agarra y voltea con los de en primera mano y se en ese caso se lo sacó de la manga rapidito porque se fue a dar su paseíto de dictador y olé ya sabes con los hijos de José José también y se fue a parar el cuello y luego los hijos de José José dijeron que ni madres que había ido a ver a las aritas pero que con ellos ni madres eso sí que se había regresado en el mismo avión luego dijo que no que no se había regresado en el mismo avión que él nada más había subido al equipo de primera mano y a muchos otros para que se regresaran en el avión donde venían las cenizas de José José y que también lo desmintieron en ese momento le dijeron no nuestro equipo no bueno por lo pronto ese no entonces imagínate ya qué manera de mentir de Sergio Mayer que agarra y dice esa oye si la tienes clarísimo le estás defendiendo bueno y sabes hasta cuándo nació cabrón dónde vive quién es su tía cómo es posible que agarre la que le esa esa que le oye para un diputado esa que le echaron ha sido en la cara la violini y todos dijeron si la violinista porque no lo sacaron del error no lo dijeron un saxofonista da igual a lo mejor yo me puedo equivocar porque no estoy parándome el cuello diciendo que le estoy defendiendo pero alguien que dice que está defendiendo la causa de alguien que sufrió un atentado y un atropello de esa manera por favor y entonces luego dice que creo que otra cosita otra cosita mi obra de teatro para que entiendan es así y entonces todos salen a desmentitos primero Carmelita porque se cagotea de todo el mundo pero pues Carmelita se cagoteó de él y luego se cagotearon otros productores de la mentira que dijo y luego todavía dijo otra mentira y no era la mañanera pero parecía la mañanera en ese lugar porque dijo otra mentira que era que oye pero se dice que entonces tu obra este porque hay gente que se infectó de COVID y que hay un problema nadie nadie se infectó y que tal y que tal sale esta chica ¿cómo se llama? Rodríguez a decir que está contagiada y que es un mentiroso y que ya también se bajó del barco Ninel Conde así es se están quedando sin elenco su mujer no se va a bajar del barco porque solo no porque esta forma parte del acuerdo o sea yo me creé a través de los productores de este espectáculo uno se llama Eitan y el otro se llama Carlos me estaban platicando que el acuerdo al que llegaron con Sergio aparentemente es que Sergio se haría acreedor al 10% de lo que entrar en taquilla más la canonjía de tener a su mujer a Isabela Camil contratada para algunas funciones de la temporada y esto a cambio de que él fuera la imagen pública y el vocero del espectáculo entonces también ahí hay una imprecisión extraña porque él no es productor él está formando parte de la producción entonces eso también es raro y con esto también se me vino a la mente lo que decía mi tío Martín en paz descanse que decía que cuando hay demasiada imprecisión en un discurso hay por supuesto opción de falsedad o sea es imposible que no lo dudes o sea si tú si yo te estoy viendo que me dices una cosa que podría no ser verdad y luego otra y luego otra y luego otra y todas las chicas como hilo de media en el mismo momento evidentemente hay un punto en el que metes freno de mano y dices a ver güey ¿cuál de todas sí es cierto? una es mentira oye fíjate que luego además salió una tuitera Carmelita Longoria que yo la sigo la sigue Claudia la seguimos muchos que luego pone unas cosas que además muy bien informada y entonces ella puso ella puso Carmelita Longoria no yo yo no lo sé ella pone que uno de los socios de Sergio Mayer era presta nombre del gobernador de Nayarit que está detenido y demás y que por eso no va a volver a montar la obra eso lo dice la señora Carmelita yo no lo sé si sea cierto yo no sé no tengo idea lo que sí podemos decir es que a lo mejor lo que le pasa a Sergio es que efectivamente quien invierte en su obra pues ya no lo tiene o sea como tú dices Luis él no es el único productor tenía otros productores y si los productores se fueron pues digo por la razón que sea yo lo mencioné por esta tuitera pero se fue porque no quiso estar o por la razón que haya sido se fue pero eso también es una razón muy sólida y muy válida ahora también ya no falta mucho para que nos podamos desengañar de qué pueda estar sucediendo o no con este espectáculo 7 porque se supone que reestrenan el sábado 17 de julio en el mismo recinto donde estaban ahora aquí hay varias varias atenuantes que no se han tomado en cuenta públicamente y que a mí que me encanta el chisme platiqué con un muy querido amigo que se encarga de operaciones en el Pepsi Center y que en algún tiempo trabajó en Ocesa y él es experto en estas logísticas de entra el piano sale el piano viente las luces se hagan las luces y entra no sé qué y ahora ensayan no sé cuándo y se acabó y ahora entra otro espectáculo o sea él de eso se encarga y me estaba diciendo que en el Pepsi Center mientras tú no desocupes no se detiene esto quiere decir que continúan pagando alrededor de una pinche la nototota diaria por un lugar que está ocupado sin uso y sobre todo sin ningún propósito todavía financiero ¿a qué voy con esto? no tienen ganancias pero tienen un montón de pérdidas entonces tienen allá adentro una cantidad de equipo técnico vestuario tramoya sí me imagino es una cosa bestial son siete trailers de equipo oye pero entonces perdón que te interrumpa entonces Luis si ya se te fue el elenco de la obra ya no tienes que pagar sueldos pues que él haga un monólogo claro explótalo de alguna manera no seas algo lo que sea pero empiezan a tener ya gravísimos conflictos porque por ejemplo una cosa arrastra la siguiente tú no puedes o sea retirar absolutamente nada de lo que tienes allá adentro porque está en caución mientras no estés al corriente con las con las con las rentas y no puedes pagar las rentas porque además se te están acumulando los gastos de lo que está operativamente gastándose con lo que está allá adentro porque mucha parte del equipo es del propio erario de Carlos Hernández que es uno de los productores que es una de las personas que tiene más equipo técnico me refiero entonces son de su propia erario entonces no no causa conflicto pero hay muchas otras cosas que son rentadas estoy hablando de pirotecnia y de alguna o sea eso causa de todas maneras una renta que se está tirando a la basura y ahora hablemos de talento ya se les fue la manterola aparentemente se les está yendo este ¿cómo se llama? Ninel Ninel pero estábamos hablando de talento exacto puro talento muchísimo talento entonces este enorme enorme y entonces resulta que están buscando la forma están buscando la manera de recontratar a quien podría sustituirlas entonces de todos entera uno están negociando aparentemente con Faye para que caiga en este show de siete están negociando por ejemplo con artistas extranjeros como por ejemplo María Conchita Alonso ya sabes están buscando la manera de tapar los hoyitos a ver si alcanzan a estrenar el 17 de julio vamos a suponer que en el mundo ideal y en un mundo paralelo todos sus problemas financieros se resolvieran también lograran coincidir con los artistas que quieren para reconstruir su talento ok y como a qué hora piensan ensayar híjole pues qué complicado la verdad y fíjate qué feo porque al margen de Sergio Mayer o no para el elenco sí era una fuente de trabajo para todos los técnicos los demás era reactivar su economía regresar al trabajo la verdad sí es una al margen de todo sí es una gran pérdida para la gente que estaba regresando eso es triste la verdad ya fuera de broma sí pero no te subas al camión que maneja Sergio Mayer o sea neta no ese es ese es el error así pues ni modo de verdad él debía ¿sabes qué? vestirse de blanco y te digo salir y no sé hacer algo hacer algo llamar a todos a toda la gente que ha ayudado sí porque oye ¿por qué no lo apoyan toda la gente que ha ayudado cuando lo atacamos? esa es mi pregunta mi cuestionamiento nadie nadie sale no salió por ejemplo la violinista que es saxofonista este no salió híjoles que podría hacer una lista tan los hijos de José José que están tan agradecidos con con Sergio por todo lo que fue hacer a Miami oigan ¿saben qué? para traer las cenizas que son los complex que le hizo así y se los envió a los hermanos pero él lo trajo en un avión espectacular y en un ataúd impresionante me salté la nota pero la podemos nombrar ahorita que salió la mamá de Just Stop para decir que por favor liberen a su hija porque está cometiendo una injusticia Just Stop a su vez dijo que ella nomás estaba en la cárcel por un tecnicismo y que no en realidad no era culpable pero Carlos Jiménez que es este reportero de la nota roja de Ciudad y demás saca unas fotos del video en donde ella está mostrando su teléfono así y se ve la imagen del video que ella y pues sigue controvertido ese caso y es otro de los casos que ayudó Sergio Mayer que está ayudando Sergio Mayer si es que no es terminología yo escuché con mucha atención al novio de Jocelyn y yo lo entiendo pero no lo que pasa es que no están no estamos porque en realidad tampoco lo estamos nosotros enfrascados en el conocimiento de lo que a partir creo que desde el 2007 si no me equivoco vienen cambiando una serie de cosas con respecto a redes sociales y a delitos y todo ese rollo como no estamos muy familiarizados y no estamos muy enfrascados en eso que deberíamos de estar porque en cualquier momento cualquier gente comete un error como lo cometió esta chica ¿no? lo tengo aquí sí nena lo tienes almacenado sí lo estás y además lo estás describiendo sin las leyes se dice que lo describes y para colmo no en tu red de de youtube pero si en twitter subiste ese video y en whatsapp lo diste a conocer hay claro como dice a ver a lo mejor efectivamente no lo subió en twitter vamos a concederle esa duda que no lo subió en twitter pero si dijo que se lo mandaron por whatsapp y ella lo conservó pues sí me parece un delito grave pero sí marca un antecedente importantísimo porque yo entiendo que la libertad de expresión que es lo que alega el abogado de ella alega la libertad de expresión dando por hecho que las cosas sucedieron me parece grave pero vamos a suponer que sí debe haber una defensa de la libertad de expresión pero tiene que haber un límite si afecta a otra persona y mucho más a un menor de edad pero aparte también utiliza términos que no termina uno de entender con claridad porque no sé si lo escucharon el día que estaba hablando en canal 40 diciendo bueno lo que pasa es que mi clienta es una comunicadora social que tiene una absoluta responsabilidad y conciencia de lo que implica hacer denuncia en un país como el nuestro o sea dices a ver es en serio que mi comadre entonces ahora resulta que le tenemos que dar las gracias por las denuncias o sea no no de verdad no pero además la brújula no 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 pero además diseño con toda paz como dice Luis tú no puedes llamarte así tú no puedes decir que quieres defender a alguien cuando dices que es de moral distraída cuando dices que es puta y cuando utilizas una serie de calificativos que lo que están haciendo es denigrar a una persona no la estás defendiendo entonces el abogado que me disculpe pero pero mejor que se tranquilice y vea en el poquito contexto que tiene y dentro de lo que ahora va a marcar un precedente porque quiero que entiendan las leyes van cambiando y se van marcando precedentes precisamente por eso entonces yo creo que para como están las redes para como estamos actuando todos y todo si se está haciendo algo en cuanto a y entonces la terminología pues acaba por no ser lo que tú crees como el novio de Joseph creo creo que va por ahí la cosa efectivamente pues así está ese caso todavía muy controvertido porque me mandaron una carta para firmar para pedir la liberación de Héctor Parra y que se haga justicia miren hay que definir yo creo que la gente luego se confunde la justicia es uno de los valores cardinales y la justicia se define como darle a cada quien lo que se merece eso se llama justicia eso es punto la justicia y el asunto justicia no quiere decir cada quien lo que se merece y esa persona sabrá lo que se merece es correcto uno se puede meter las manos al fuego por nadie en el fondo puedo yo creer o no que hayan sucedido las cosas pero no sé no sabemos no podemos dar por hecho que una es víctima y que el otro es culpable o que él es víctima de Ginny no sabemos pero me parece ya muy delicado que la gente esté tomando el caso en sus manos social y mediáticamente y que se esté no porque eso aunque insisto y lo dije el programa pasado aunque Sergio Mayer diga que no hay tráfico de influencias perdón pero la presión social y por su imagen pública eso contrata por eso los contratan porque su voz se oye mucho más no es lo mismo tener un millón de seguidores que tener cuatro entonces por eso los contratan porque su voz se oye y porque influye mediáticamente lo hemos visto en muchas series que hemos hablado aquí de todo esto que es los medios de comunicación como influyen en los jurados en la percepción de culpabilidad o no y que de hecho parte de lo que le está penetrando a Jocelyn especialmente por la cantidad de seguidores que tiene así de fácil por la cantidad de gente a la que llegó dense cuenta no y por ejemplo la cantidad de rumores y de versiones que dan explicación a estos hechos son verdaderamente algunas de Julio Verne o sea que si es una venganza de la comunidad no sé qué con ella porque en algún momento tuvieron un conflicto pero que entonces ella tuvo un novio que era judío y entonces esa es la razón por la que el abogado de la que le está acusando lo está apoyando porque él también es judío entonces es una venganza de la comunidad o sea son unas explicaciones que verdaderamente o sea Sherlock Holmes revolcándose en su tumba diciendo no mames ¿Qué es Sherlock Holmes? ¿La cuarta tica? ¿Qué matinaciones? A propósito de las teorías de la conspiración ahorita me acordé a propósito de las teorías de la conspiración ahí les va insisto sí tengo tos ya aquí a la que critican es cierto Claudio te quiero pero bueno entonces resulta oye me lo piso una tos tú y una yo para que sean las parejas resulta que me encontré un documental que no es nuevo ya tiene tiempo y no me acuerdo exactamente cómo se llama pero habla de unos triates a los que les gusta la teoría de la conspiración porque es un caso real 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 que sucedió en los años 90 que un chavo llega a la universidad y todo el mundo nuevo él es nuevo perdón en la prepa o la universidad no sé él es nuevo en esa escuela y todo el mundo hola ¿cómo estás? hola ¿cómo? y él dice que amables todos que me saludan y le dan besos y abrazos que raro y entonces luego llega un amigo y le dice hola pues no que ya no ibas a venir a la escuela le dijo no pues soy nuevo resulta que descubre que tiene un hermano gemelo le dice pues es que tu hermano gemelo era de mi mejor amigo no bueno pues ¿cómo es posible? al final acaban siendo tres tres pero lo importante de veras búsquenlo en Netflix si les gustan las teorías de la conspiración porque esto fue un experimento que hicieron en una clínica de adopciones en Nueva York que es un caso real y entonces eran triates haz de cuenta y los separaron y los pusieron en diferentes contextos wow diferentes clases sociales y los observaban cómo iban creciendo y cómo se desarrollan o sea primero cómo es la infancia de estos tres cuando se encuentran y cómo terminan y todos los efectos que causa pero esta sí es una teoría de la conspiración para que vean búsquenla porque es no me acuerdo cómo se llama insisto no es nuevo pero es en la historia de unos triates que fueron víctimas y es el caso conocido porque hubo muchísimos casos que esta clínica de adopción hizo investiguenlo pero muy buena y está yo creo que debe estar ahorita las populares en México o en Netflix búsquenlo oye hablando de populares en Netflix esta semana se estrenó Somos ¿la vieron? la semana pasada la comenté con Claudia ¿sabes qué tiene Clau? que la acabé de ver ya que platicamos aquí el jueves es mira tiene lo que habíamos dicho aquí que tenía un contenido social que tú mencionaste Clau pero tiene una además el casting es estupendo la vez el casting es maravilloso pero sí sí te describe la descomposición la cadenita de descomposición social que permea en nuestra sociedad cómo se va metiendo y cómo va destruyendo cómo aparentemente no pero sí va destruyendo todo familias y destruir y esta Martanza es un pueblo entero muy buena serie mucha conciencia social sí me da gusto Luisinho que lo comentes bueno ahorita ya es de las primeras en las series está de las más vistas y la verdad yo le voy a platicar mi hija Claudia es así como muy especial y no creo que está muy atenta a los trabajos de mi hijo Álvaro como me dijo Álvaro ay mamá ahora sí Claudia me sorprendió mi hija la empezó a ver bueno no paró de verla y lo que y lo que dijo Claudia que creo que también es Lupis que de pronto cuando logras esa magia cuando logras esa identificación o esa no sé no sé cómo llamarle dijo Claudia es que ya no puedo vivir sin esas personas como que te encarines niñas y entonces le dije a mi hija Claudia Álvaro es que te juro por Dios que la quiero volver a ver porque yo extraño los personajes qué cosa con los personajes no yo creo que es una se necesitaba una serie así después de tanto estar este ahondando en abundando en este en lo que es el narco desde otro punto de vista hay gente que dice que es muy fuerte que les rompió el corazón pero creo creo que al final de cuentas un trabajo así lo que viene a decirte es lo que viene a dejarte es una enseñanza si me explicó esta serie es realidad perdón sigue sigue perdón no no vas vas Lucas o sea esta serie es muchísima realidad porque son entrañables además de que están los personajes son muy bien hechos muy bien escritos muy bien interpretados hay una gran identificación porque ese es el México de verdad ese es el México de verdad ese es lo que pasa ese es el pueblo las calles de tus pueblos tu país es tu país completo claro que hay identificación mucho más grande que otras películas que han manifestado identificación porque esto es general perdón no yo lo que les iba a contar es que este estuve platicando con una amiga mía que es crítica de series en España y este y tuvimos una acalorada conversación porque ella me decía discúlpame Luis pero yo la veo como una narcoserie más y le dije mi amor estás perdida no cabe duda que estás viviendo del otro lado del charco y eres totalmente europea y no le das la magnitud que le doy yo como mexicano al discurso de la historia o sea esta es una historia perfectamente bien construida con personajes estatificados en donde les toca con un casting correcto está muy bien escrita la línea dramática es correcta te captura y peor que todo con una realidad que todos conocemos o sea eso que pasa ahí todos sabemos que está sucediendo de verdad entonces esa es la realidad mexicana y es por eso que te resulta tan cruda a lo mejor tú la pusiste en el costal que te pareció adecuado porque vives allá y no sabes qué sucede de este lado pero para los que sí créeme que nos marca nos marca nos trastoca de manera especial porque o sea si dices ay güey qué fuerte o sea hay escenas enteras que dices Jesucristo vencedor o sea si te asustas ¿me entiendes? y además si te identificas con el eslogan o sea con la fórmula del relato con la con cómo son cada uno y todos ellos ¿no? pero sí creo que sin duda alguna está muy bien hecha está muy bien producida porque además no hay que perder de vista que cualquier contenido que tú expreses dramático en video y audio requiere que tu atención sea captada y no todos lo logran y es así te captura o sea quieres seguirla viendo te gusta aunque te asuste ¿no? dijera Navarro esta es una serie como que te hace así de recordatorio o sea te dice oye porque esta es la realidad eso que estás leyendo en el periódico de Aguililla en Michoacán lo que estás leyendo que está pasando en Tamaulipas en la carretera a Nuevo a ver pues sí yo creo que efectivamente tu amiga desconoce la realidad de México pero que se le meta un poquito en las noticias de lo que está sucediendo en nuestras carreteras o en algunos lugares para que entienda que es una realidad que a veces la ponemos de lado porque es dolorosa triste y nos da miedo pero existe y la serie es un reflejo clarísimo pero bueno llegamos al final niños este lunes si es lunes este lunes maravilloso de julio de julio de sol muchísimas gracias Claudia de casa gracias Lupis gracias Luis gracias producción gracias a todos por estar en el chat con nosotros comentar y nos vemos el jueves bueno nos vemos en el chat y luego en el jueves oye y yo hashtag quiero ser amigo de la señora de los hot dogs de somos la verdad ya no se me quedé con antojo de un hot dog pero muchísimas gracias suscríbanse al canal por favor suscríbanse al canal pónganle like pongan la campanita regálenos sus visitas sus críticas sus pláticas todo lo que quieran decirnos y gracias por estar aquí muchísimas gracias producción y nos vemos el jueves también a las 8.30 con el chat en vivo muchísimas gracias a todos bye